Para mí es muy difícil todo esto porque mi esposo me celebraba mucho mi cumpleaños. Sara Salazar extraña que José José le haga su cumpleaños. La polémica viuda del príncipe de la canción sigue dándote la que cortar y es que ahora apareció ante los medios durante la celebración de su reciente cumpleaños. Para mí es muy difícil todo esto porque mi esposo me celebraba mucho mi cumpleaños. Pero yo quise aceptar la cena de mis amistades porque ellos sabían que iba a ser muy duro para mí pasarla sola. Sin embargo, Sara Salazar aseguró que aunque no tiene ánimos de celebrar un año más de vida, está tratando de poder sobrellevar su luto, pues la vida continúa. Pero, ¿por qué no estaba con Sarita? Sobre este tema, la viuda de José José explicó que su hija estaba con su familia pero que más tarde iría a pasar su cumpleaños con ella. Está casada y tiene una hija, está cuidando a su hija, está con su esposo y ahorita voy para allá con ella. Como era de esperarse, Salazar fue cuestionada sobre la batalla legal que pretenden iniciar los hijos mayores del intérprete de la nave del olvido en contra de ella y su descendiente. Y así reaccionó. Yo siempre digo que Dios los bendiga a todos. Con respecto a las polémicas declaraciones del brujo mayor en las que ha afirmado que Anel Noreña le realizó algunos hechizos al cantante, esto fue lo que dijo Sara. Como ya te dije, que Dios los bendiga a todos. No tengo que mandar mensaje a nadie, ¿no? Aunque la madre de Sarita Sosa no quiso enviarle un mensaje a la ex modelo, a José Joel y a Marisol la que sí decidió hacerlo fue una amiga cercana de José José y Sara desde hace varios años la señora Sonia Díaz expresando lo siguiente. Yo les pido de todo corazón que paren esa mano de bobería que están haciendo, que están diciendo que no son verdad y que el pueblo entero sabe que ella quiere a México y que ella quiere mucho a José José. De manera contundente, la mujer aseveró que la viuda del músico quiere al país azteca y adora al famoso intérprete, por lo que pidió respeto a esos sentimientos. Recordemos que hace varios años el cantante se dio una tercera oportunidad en el amor. Luego de dos matrimonios fallidos, esta vez le robó el corazón Sara Salazar. Fue la mujer que el famoso artista llevó al altar y ocupa hasta la actualidad el lugar de viuda. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!